¿Nunca os ha pasado que buscando un juego en Roblox encontráis uno que en teoría parece muy bueno pero que en verdad cuando entráis ese juego no es lo que debería ser? wow es que ni siquiera levanto las pesas simplemente clicando me hago más grande ya sea por la comunidad de ese juego o porque el creador ha hecho una mierda de juego ese juego es completamente diferente a lo que nos imaginábamos y eso la verdad molesta bastante así que chicos hoy daremos un pequeño repaso a algunos juegos famosos de Roblox y hoy os traigo expectativa vs realidad en juegos de Roblox así que bueno no alargo más la introducción y dentro vídeo hola muy buenas ¿qué deseas señor? eh hola me gustaría pedir una pizza de peperoni y un refresco por favor por supuesto señor ¿quiere algo más? eh no eso es todo gracias Ricardo una de peperoni y un refresco pero que pesado eres que no me llamo Ricardo pero bueno ya me pongo mano a la obra hola muy buenas ¿qué deseas señor? eh hola me gustaría pedir dos mil años más tarde una pizza de peperoni y un refresco eh hola hay alguien hola pero tú que haces grabando no mires esto a ver a ver a ver Ricardo si ninguno de nosotros somos el cocinero ¿dónde está el cocinero de verdad? que no soy Ricardo pero esa es una muy buena pregunta madre mía como tira este coche ay que bonito día para pasear a mi perro hace un buen día para salir aquí sí Nika sí digo wow vayamos a la plaza Nika ah y Adopt Me Adopt Me es una fusión entre Nintendogs y los sim en la que podréis crear tu vida de ensueño junto a tus amigos y mascotas en una pequeña zona residencial donde todos tus sueños se harán realidad cambio mascotas legendarias por vuestras mascotas iniciales no es una estafa tradeos seguros tengo hambre busco N.V busco N.V ¿quieres ser mi novia? tengo sueño holi ¿me adoptas? eh no gracias por fin me adoptas que te he dicho que no wow wow necesito ir a la escuela y era porque el perro tiene que ir a la escuela Tower of Hell eh un novio sin puntos de control tampoco puede ser tan difícil pues no la verdad es que no lo era Tower of Hell eh un novio sin puntos de control tampoco puede ser tan difícil ok vamos allá ok saltamos no ah bueno primera caída no pasa nada vale ok segunda caída cualquiera le puede pasar una oga más tarde no no tío no otra vez no vale no ok ok tío vale no pero esto como lo pasó tío como pasó estos láseres hey welcome to Bloxbar un lugar donde vivirás tu mundo de ensueño una casa bonita un trabajo ideal y un montón de actividades por hacer mundo de ensueño una casa bonita un trabajo ideal y un montón de actividades por hacer uh que bien se ve voy a jugarlo pero voy a jugarlo ya i tell'em there's a reason that we're all created equal Cause some decide to be great And some decide a sequel to an average person's life Is simply what they wanna be So you make your decision All I know is what I'm given Won't define the life I lead Or the way I dwell in existence I've seen a greater image on the walls of where I'm living And the words twisted in script They remind me of something written Faith is a gift that is given down to the people If one believes it, one receives it It's given if it is needed Don't ever think you're trapped in a life that you never wanted Your options are infinite That's some mathematical logic I'm not saying I'm a prophet I'm speaking ¡Gracias! 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 Noticias de última hora. Un prisionero muy tonto, probablemente Yanut, está intentando huir por viejísimo séptima vez por las alcantarillas. Lo que el prisionero no sabe es que la policía ya le está esperando con los brazos bien abiertos en el lugar de la huida. Según declaraciones del policía número 47, el prisionero se va a llevar una buena paliza en cuanto salga a la superficie. Señor policía, estamos ya en el aire. Ah, vale, bien. Sí, bueno, como decimos en Jailbreak, la brutalidad policial es nuestra religión. No importa si has cometido un delito o no, en nuestros cargadores siempre habrá una bala con tu nombre. Aguarda un segundo, policía 47. Me comentan por el pinganillo que el prisionero está a punto de llegar al lugar de la huida. Por fin he llegado. ¿A dónde crees que ibas, madafaka? Hola. Y que no te vuelva a ver por aquí. ¡Ay, que todavía me muero yo! El mundo que conocemos se viene abajo. Explosiones de volcanes, tsunamis, tornados... Mucha gente está perdiendo la vida. El día del juicio final se acerca. Debéis estar preparados para lo peor. Así que hoy elige jugar Natural Disaster Survival, porque todos los días son el fin del mundo. El mundo se viene abajo, Mike. Pues no te preocupes, Bob, porque por solo 80 Robux tienes un globito invencible con el que podrás sobrevivir a cualquier desastre natural. No importa que haya una lluvia de meteoritos o una tormenta de nieve. Hoy, date un capricho. Cómpranos un globo y sobrevive al fin del mundo. Pero qué bueno que es el globo. El globo de verdad que es lo mejor, pero literalmente lo mejor que he comprado en mi vida. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo ya que es algo diferente a lo que suelo traer habitualmente. Si queréis que suba más contenido como este, recuerda apoyar el vídeo con tu like y con tu comentario. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima.